Muy buenas noches, gente linda y hermosa de mi querida ciudad San Pedro de Ucuamanduyú. Estamos a minutos de celebrar el cumpleaños de nuestro santo patrono, San Pedro Apóstol, nuestro ilustre protector. THD se hace presente a esta noche de fiesta, a esta noche de gala, la noche de todos, en esta linda noche del miércoles 28 de junio del año 2023. Y queremos empezar nuestra serenata para todos ustedes de esta manera, con este ritmo que suena así, retrocediendo el tiempo. A cada 90, con este ritmo brasileño que suena, y dice así. Fui me envolvendo, me deitando, se sentir a pocos fui acreditando nas promessas que eu ouvi. Nosso amor era perfeito, fonte pura, cristalina, explodir adrenalina, cosa igual eu nunca vi. Era noite, era dia, era tudo maravilha, senti, segui a trilha do amor e do prazer. Lua cheia, noite clara, na garagem ou na sala, sempre ouço a sua fala me pedindo pra fazer. Amor sem preconceito, sem nada e nada o direito, sono usando no meu peito, delirando de emoção. Adorava e me disse que é melhor o chequecer, que meu amor pra você foi uma simple cortiça. Me disse o que que eu faço com esta solidão, tentei te esquecer, briguei com o coração, foi tudo inútil. E bomba sem insistir, o meu coração quer você aqui. Me disse, 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 me disse ¡Suscríbete al canal! 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 A la rubia un tremendo apretón, a la china hay que darle un besito, pero todas gozan del vacilón. Vacilón, qué rico vacilón, cha cha cha, qué rico cha cha cha. Vacilón, qué rico vacilón, cha cha cha, qué rico cha cha cha. Y nos vamos de vacilón, en instantes con el grupo Paseo Musicado. Vacilón, qué rico vacilón, cha cha cha, qué rico cha cha cha. Vacilón, qué rico vacilón, cha cha cha, qué rico cha cha cha. A la fiesta hay que darle un besito, a la rubia un tremendo apretón, a la china hay que darle cariño, pero todas gozan del vacilón. Vacilón, qué rico vacilón, cha cha cha, qué rico cha cha cha. Vacilón, qué rico vacilón, qué rico cha cha cha, qué rico cha cha cha. Y que rico se ha echado Y entachamos así Yo no sé Baila guajira mi rico Guajira 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 gu Guajira Guantanamera Guajira Guantanamera Yo soy un hombre sincero De donde crecen las palmas Yo soy un hombre sincero De donde crecen las palmas Y antes de morirme quiero Cantar mis versos del alma Guantanamera Guajira Guantanamera Guajira Guantanamera Guajira Guantanamera Guajira Guantanamera Guajira Guantanamera de los aplausos para ustedes por soportarnos seguimos un poquito más hacemos este éxito del grupo Tierra Adentro versión THD y el partitulo Más que ayer hoy te pienso más que ayer como sucedió no sé cómo sucedió hoy tengo el mundo al revés porque en mi cabeza vos diste vuelta a mi razón hoy te pienso más que ayer como esa que un visto soy no soy nada para vos yo sé que tal vez fallé pero no me pidas hoy que te olvide porque no en la noche te busco y no estás en mi cama te siento al girar almohada me confunde y recuerdo el perfume del ambiente de esas noches indecentes como quieres que te pueda olvidar loco si tus labios me sonríen y en mi mente siempre estás loco si me abraza la nostalgia que le miente a la verdad loco si mi vida y más que no hoy te pienso más que ayer pero tarde me avisó pero tarde me avisó al corazón se le olvidó yo no sé si aguantaré este vacío en mi interior pues la luz se me apagó en la noche te busco en mi cama te siento al girar almohada me confunde y recuerdo el perfume del ambiente de esas noches indecentes como quieres que te pueda olvidar loco si tus labios me sonríen y en mi mente siempre estás loco si me abraza la nostalgia que le miente a la verdad loco si tus labios me sonríen y en mi mente siempre estás loco si me abraza la nostalgia que le miente a la verdad hoy te pienso más que ayer un mensaje un visto soy no soy nada para vos un enganchado un enganchado para seguir después con la serenata y la peña el grupo paseo musical en instantes sigue sonando THD para ustedes las palmitas se arribe y lo hacemos Un, dos, tres, un, dos, tres A ver si suena ahora Y las panitas arriba Llegando está el carnaval Quebradeño mi chorita Fiesta me da quebrada O pago aqueña para bailar El quecharanco y bombo carnavalito Para bailar Llegando está el carnaval Quebradeño mi chorita Fiesta me da quebrada O pago aqueña para bailar El quecharanco y bombo carnavalito Para bailar Bailar, bailar Y lo cantamos así dice Fiesta me da quebrada O pago aqueña para bailar El quecharanco y bombo carnavalito Para bailar Bailar, bailar Y lo echamos Y lo echamos Y lo echamos Y lo echamos A ver, a ver, Bernice Bailar, bailar Sigue la fiesta Bailar, bailar A ver, a ver, a ver El pueblo olvidado No sé por qué Su danzar por el nombre de comer El pueblo lo llamaba Negro José Amigo Negro José Voy, mucho aportándome Al Negro José Tiene el color de la noche Sobre la piel Es muy feliz Canto me ha corretoso Sobre la piel Amigo Negro José Perdóname si te digo Negro José Eres diablo Pero amigo Negro José Tú, con toro Vas conmigo Negro José Yo te digo Porque sé Seguimos enganchando Un poquito más Este ritmo carnavalito Pero un pan tiene abastones Cariñito Papel blixta de fiesta Lloro por quererte, por amarte y por besarte Lloro por quererte, por amarte y por besarte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Sonríes sin pensar que alirarte Solo porque estoy sufriendo, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala lita, colegiala Colegiala no seas tan coqueta, colegiala decime que sí Colegiala, colegiala, colegiala lita, colegiala Colegiala no seas tan coqueta, colegiala decime que sí Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de colegiala, colegiala Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala lita, colegiala Colegiala no seas tan coqueta, colegiala decime que sí Colegiala, colegiala, colegiala lita, colegiala Colegiala no seas tan coqueta, colegiala decime que sí Y con este tema nos entendimos ustedes Un aplauso para las bailarinas Para las bailarinas que están allá Para todos ustedes Un fuerte aplauso Muchas felicidades Y que San Pedro Apóstol nos le diga Dices que vas a trabajar Pero el trabajo ni hablar A ti te gusta vacilar Dices que vas de bar en bar Pero a la hora de pagar No sabes tú lo que es capar Ni como la gente te conoce Puedes pagar con tu cantar Loco, loco, eres tú Loco, loco Me estás volviendo loco Loco, loco, loco Loco, loco, eres tú Loco, loco Me estás volviendo loco Loco, loco, loco Loco, loco, loco Eres tú Loco, loco, loco Loco, loco Me estás volviendo loco Loco, loco, loco Me estás volviendo loco Loco, loco de remate Hasta un próximo encuentro Muchas gracias Felicidades 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 Felicidades